¡Muy buenas! Aquí DxGamer y vamos a jugar Minecraft 1.7.10 con mods. Sí, mods. Aleluya, 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 aleluya. Me voy a bajar el volumen un poquito a esto. Mods, pues es hora de divertirnos. Hice un mundo aquí para hacer un gameplay. Se preguntarán, ¿dónde está el gameplay que estaba haciendo en la 8.1? Pues en realidad se me borró el mundo, tuve que hacer un gameplay. Hice un gameplay y se me borró en Minecraft, tuve que descargarlo otra vez. Pero esta vez con mods. Estos son muy interesantes, ya que tienen mods. Bueno, aquí hice un mundo, todavía no lo he jugado. Ahí, ¿se lo está frisando o qué? Ah, ok. ¿Ves? Aquí están todos. Puse estos mods por si acaso. Esto es... Aquí te dice los crafteos y todo. Vamos a ver. Y cogemos esto. Como ven, tengo un mapa ahí. Y esto es muy divertido. Y estas hojas que están volando. Ok. Esas hojas se ven bien raras ahí, ¿verdad? Pues ese es el mod de tornados. El weather mod. Se escucha un viento ahí. Aquí. Pues... Básicamente es eso. Pues básicamente es todo eso. Pues... Aquí estamos en el bioma diferente. No sé cómo se llama. Pues vamos a ver. Ok. Aquí, supuestamente... Vamos a ver... Vamos a poner... Cómo se craftea esas cosas. Ok. Aquí tengo algo para ver cómo se craftea las cosas. Pues... Puse el mod de Elemental Creepers. Y Creeple. Y muchas cosas ahí que verán ya mismo. Hasta el mod de Herobrine. Bueno. No se ve tan interesante. Vamos a ver. Es que yo no sé cómo crear esto. Hay unas cosas que yo no sé crear. De mods. Que están por acá. Bueno, esto es con esto. Y esto es así. Ok. Olviste de esto. Vamos ahí a empezar. Una nueva aventura. En Solvival. Con mods. Esto es espectacular. Vamos. Tengo el mod de Herobrine instalado. Puede aparecer en cualquier momento. Si ve una cosa extraña. Y... Va a ser muy divertida. Esta aventurita. Vamos a empezar a crear. Aquí. Ponemos esto aquí. Cogemos las cosas. Esto aquí. Cosas. Y más cosas. Bueno. Yo quiero hacer una cosa de esto. Vamos a ver. Para qué sirve esto. Ok. Aquí supuestamente. Se necesita esto. Esto es de hierro. Y como es de hierro. No tengo eso. Y esto. Bueno. Esto es con cama. Esto y esto. Y esto. Y puedo hacer una casa. Pues está bueno. Bueno. Yo lo que voy a hacer. Primero. Es esto. Que lo quiero hacer. Esto se hace con. De pino. De... Verdu. Y esto. Ok. Un lobito. Bueno. Olvíate eso. Vamos por acá. Vamos por aquí. Ok. Un lobo. Un lobo aquí. Falta la madera blanca esa. Hay que buscarla. Para hacer una casa. Y aquí hay una hoja tirada en el piso. Del weather mod. Ok. Vamos a ver. Ay. Tengo una energía. No sé. Pero. Tengo ganas de esternudar. Sigamos. Bueno. Por aquí. Pasamos. Vamos. Vamos por acá. Ok. Aquí vamos para comer. Cogemos esto. No será suficiente. Vamos a ponerlo. Ok. Ya que tenemos. Falta. Las maderas blancas. Que hay que buscarlas. Hay que ver por donde es que están. Ok. Necesitamos lana también. Lo siento. Ovejitas. Pero tengo que matar. Estamos en minecraft. Vamos. Ok. Oh. ¿Qué pasa aquí? Una textura rara. Vamos a ver. Más ovejas. ¿Cuántas tengo? Vamos a ver. Tengo tres. Ok. Es suficiente. Como era. El crafteo esto. Sí. Necesito esto. Y esto. Ay. Que asusto. No. Me matan. 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 Mala idea. Me asusté en serio. De verdad. Me asusté. Bueno, sigamos Ya que morimos Por la culpa de Herobrine Es peligroso Y para mí es que viene un tornado por ahí Vamos para acá Ok Ay, 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 ¿qué tú haces aquí? Herobrine Herobrine Herobrine, Herobrine, Herobrine Muere, muere 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 Muere, muere, muere Ok Aquí es donde está mi muera No sé, pero estos Herobrine Están actuando bien raro Vamos a destruir esto Tenemos nuestras cosas de nuevo Perfecto Hay que buscar un lugar seguro ¿Qué es eso que está allí? Ah, nada Se está muriendo Herobrine Ok Falta... Ay, pero me dio un susto ese Herobrine Sigamos por aquí Este gameplay yo creo que va a ser muy largo Tan divertido Tan divertido que es esta aventura Me encanta Vamos a ver No sé Vamos Uff, mira esto Que bien lindo Vamos por acá Por aquí Ok Vamos a ver Tengamos la madera blanca Tenemos calabazas aquí Como pueden ver Hay creepers ahí Pero no son elementales Vamos por acá Esto está peligroso Vamos a tener que hacer una cama Vamos a la tierra Esta noche Somos noobs Vamos a tener que hacer esto Obligado Ok Ya que tenemos esto ¿Verdad? Escucho truenos Vamos a hacer La mesa de grafteo Tenemos una mesa de grafteo Escucho truenos Eso significa Que pueden haber tornados Vamos a hacer Una camillita Si Escucho truenos Esos son Indicios de tornados Vamos a acostarnos A dormir Espero que no pase nada Ok Ya que Ya que dormimos ¿Verdad? Vamos a ir Para lo siguiente Escucho Todavía los truenos Esto me preocupa Porque los tornados Son muy peligrosos Vamos por acá Ok Ya que dormimos aquí No hay nada Ok Hay que buscar Las cosas esas La madera Vi la madera allí Allí está Allí está Esqueleto 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 Yo no sé para Yo no sé para qué sirve esto Pero lo voy a coger Escucho Truenos Rayos Tornados De todo Yo no sé para que me quita las cosas No tienes que guardar las cosas aquí No sé para eso Guardar cosas aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¿Cómo llevar esto? Aquí esto Aquí voy a poner Cosas Guardadas 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 Por si acaso Vamos a poner El color del cofre A aceptar Ok, aquí van a estar las cosas guardadas Por si aparece Hero Brine Hero Brine Hay, quita esa cosa Siempre aparece En los gameplays No, no, no ¿Qué es? Por eso te digo Uy, qué susto Hero Brine ¿Qué es eso? Hero Brine ¿Y esto? Sophie Muere 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 Se me rompió Vamos a seguir Por aquí ¿Cuántas vidas tiene este Hero Brine? Vamos, mueran Sigamos Siempre a mí que es una hueva así Uy, muere también Tú no pareces vivir Vamos Vamos, vamos para acá Por aquí Por aquí Conseguimos la madera Rapidito Rapidito Ok, tenemos madera aquí Faltamos madera Faltaría Piedra Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Faltaría piedra Y arena La arena Yo sé dónde se conseguirla Está ahí En el frente Miku 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 Hatsune Socorro Miku 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 Hola Hola Miku ¿Qué tienes? Vete para allá Vete para allá Ok Quisiera llevarme a Miku Pero no tengo diamantes Hay que buscar diamantes Y sembrar Esas cosas Cebollas No sé cómo se llama Yo creo que son apios Ok Como me estoy muriendo Esto está muy peligroso Un set de brazos Vamos a ver Bueno, dale esto aquí Y esto aquí Tenemos piedra aquí Apúntele Vamos, aquí morí Perfecto Sabía que iba a morir Y aparecía aquí Ok Acabó y no sé por peligroso esto No sé, me está dando terror Este mod de Herobrine Salen de momento Supongo que ustedes Habían visto En el gameplay anterior De Minecraft La serie de Minecraft 2 Que apareció Herobrine Va a tener que hacer Una especie de Rest in peace Oh my god Oh my god Para enseñarles Que estaba Herobrine Allá 1.9 No se había ido Vamos Este mod Es demasiado exagerado Es demasiado exagerado Vamos a tener que hacer otra cosa Bueno, ya que tenemos las cosas Me faltan las cosas Buscarlas aquí Ok Están cerca Cerca, cerca, cerca Cerca Cerquita Bueno Lo que me pregunto es ¿Y esto que está aquí? Una cueva Vamos a ver Por aquí Perfecto Vamos Por acá Ok Está lejito esto Lejito Ok ¿Qué muchas cuevas hay aquí En este bioma? Quiere llover Vamos 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 El viento Va para ella Vamos Cosas Cosas verdades Las test Solo hay que brincar Brincar Aquí Mi Minecraft Comod Que está Súper Difícil Una buena Quisita Una casita Aquí Quizás Estás a mi casa Vamos a buscar Vamos 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 a traer Nuestras cosas Ya que están Nuestras cosas Libra por si acaso Aquí Ok Vámonos El don Corre 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 Vamos Aquí se supone que hagan una cama Vamos a ver Aquí vamos a poner Esto Ok Vamos a guardar Todo 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 Esto Y esto Ok El restante Por aquí Y un horno Acá Faltaría la cama Pobre oveja Ok Tenemos más Ok Aquí tenemos Necesitamos más lana Que tonto Chicos pa Wat ¿Por qué habrán más ovejas? PAN 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 Va para bárbaro ¡Pau! Ah, y el oro Ahora aquí Y la última fiesta Sí, he conseguido Lo he conseguido aquí vamos a guardar cosas que no? tengo mi backpack uuuh parecone una vida y una infinita y más allá ya que tenemos esto como busco mi mi backpack creo que es aquí vamos a ver si encontramos una mina o algo así vamos a ir vamos por acá y vamos por acá vamos por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ir buscando cosas que esas cosas y eso eso fue Herobrine a lo mejor fue Herobrine sí gracias por el redstone Herobrine es muy buena persona esto no lo sé pero vamos a ver yo quiero esto voy a robar Herobrine lo siento pero tengo que robar para mí para mí más glowstone perfecto está poniendo las cosas más fáciles gracias al mod de Herobrine mucho glowstone mucho glowstone para mí quiero mucho Herobrine vamos 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 a guardar las cosas aquí ya están sigamos esto las cosas están lejitas eso es un templo un templo estamos a salvo esto este es el día de la suerte este minecraft está lleno de suerte si quieren esta semilla vamos a ver las coordenadas de las semillas se las doy ahora esperen a ver si me tiene con cuidadito ahí robemos esto perfecto qué es esto oh my god qué suerte oh esto de rail oh por dios eh a rayo espuje afilado wow that is incredible oh my god tengo la antorcha yeah y no hay nada quería más más TNT 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 esto es increíble vamos a guardar las cosas en el backpack a guardar esto en el backpack que más las antorchas en el backpack esto en el backpack no se puede oh oh Herobrine lo escuche voy a quitar esto poner esto esto se puede esto aquí esto lo guardamos en el backpack vamos a coger esto bedpack esto bedpack esto bedpack antorchas de reston por si acaso lo vamos a poner en el backpack pero no vamos a quitar esto ok tenemos cosas muy interesantes aquí estos cofres no se si dejarlos los voy a dejar mejor bueno si quieres la semilla se la escribo ahora a ver si ah déjame comer ok la semilla se la voy a dar ahora a a a si esto está ahí punto todo Semilla la Semilla es esta que está aquí la ves esto eso período está surprised lo lograron tenerla ya esa es la semilla y le voy a dar las coordenadas también vamos a ver las coordenadas como eran las coordenadas sería ese sería xp ¿verdad? xp? no, no sé pero les voy a decir las coordenadas cuando lo encuentre ok aquí vamos a ver aquí es el templo templo aquí y se cierra las coordenadas no sé cuáles son pero están cerquita si no me equivoco las coordenadas son esas que están allí en el mapa miren el mapa allí esas son las coordenadas ¿ok? ¿ya las vieron? ok perfecto interesante este mapa vamos aquí ¿cómo era el modo DC? Illidion ¿cómo era? pam 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 las botas esas ok aquí tengo las botas aunque no sé para qué sirvan pero vamos a ponerlas vamos a aquí y cero ¿para qué sirve esto? oh my god oh shoot brinca bien harto esto jeje ay no 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 wujuu 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 divertido me gusta ah 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 esta medio arruinito esto pero me gusta como se escucha esto cuando brinco Botas Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Apúntele bien Me encanta, me encantan estas botas Vamos a ver ¿Y tú? Oh, tiene empuje Soy invencible Soy invencible Eh, autocrash Autocrash Bueno, pues hasta aquí llegamos en un gameplay de Minecraft 1.7.10 Y aquí con mods Y Minecraft Creo que es una serie de Minecraft de mods Porque la otra serie se me perdió Pues tenemos que hacer esta serie Que es mucho, mucho mejor Y así Pues en el siguiente gameplay Nos vemos en el siguiente video Y nos vemos hasta la próxima Chaito Suscribe Like Comment ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!